A la cárcel fue enviado el hombre que presuntamente habría disparado a la instructora del IDRD, Diana Patricia Gómez, por robarle su bicicleta. Esta es la segunda captura que se da por este caso. Sin embargo, el señalado no aceptó los cargos que se le imputaron. Margarita Silva nos tiene los detalles. Jason Eduardo Rengifo Guevara fue capturado este fin de semana, señalado como el responsable de la muerte de Diana Patricia Gómez, la instructora del IDRD, a quien habría asesinado luego de robarle su bicicleta el pasado 20 de septiembre. Lo que queremos es mandarle un mensaje a la ciudad y es que estamos siendo efectivos y contundentes contra los homicidios. No queremos dejar impune ningún homicidio y en este caso la captura lo que está reflejando es un trabajo serio, un trabajo técnico. El capturado, de 21 años, tiene antecedentes por porte ilegal de armas, lesiones personales y hurto agravado. Jason habría comenzado su carrera criminal desde que era un menor de edad. Esta persona, una vez cumple su mayoría de edad, cambia su identidad, se colocan los nombres, los apellidos, discúlpenme, de la madre. Y esto dificultó un poco la ubicación de esta persona. Pero luego hay un trabajo que se hace a través de redes sociales, logramos lograr la plena identidad, logramos identificar la casa de su pareja, la casa de la señora madre, y a través de todas las investigaciones que realizamos, interceptación de líneas telefónicas y demás, logramos establecer que esta persona llegaría a una de estas dos residencias el día sábado. El director del IDRD celebró la captura del presunto homicida. La verdad, lo único que pedimos nosotros es que le caiga todo el peso de la ley a este presunto asesino. Lo único que pedimos nosotros, de verdad, no puede ser que la gente que le está llevando recreación y deporte a los bogotanos, desde las cinco de la mañana hasta las nueve de la noche, pues tenga que pasar por esto. Las autoridades habrían dado con rengifo debido a que tras robar la bicicleta de la instructora, el joven aparentemente habría atracado a otras personas utilizando ese mismo vehículo, por lo cual fue fácilmente identificado. Al presunto asesino le imputaron los delitos de homicidio, hurto agravado y porte ilegal de armas, de los cuales no aceptó su responsabilidad.